Va a vivir en la escena de una familia que está unida. Si tú y la mamá piensan casarse. Para ti, el estar separado de tu madre por tantos años, has logrado. Críticos dicen que es más de lo mismo, que no es fresco, estilo, los mismos arreglos. ¿Te molesta? La gente ha escuchado ya, si tú te atreves. Si tú te atreves. ¿Y para ti esa canción? Es una experiencia... ¿El personaje de esta canción? En este caso soy el personaje, es amor, hablo de situación. ¿Tú has vivido? A eso es lo que quiero dejar precisamente. Nada más como... No resguardas tanto esa privacidad, porque es tan tan importante para ti. Porque es mejor. Siendo una persona... Es mi vida como cantante y como profesional. Yo creo que la gente... Dar un vistazo a lo que es tu vida puede afectar a tu carrera. Relaciones de las mujeres que son tu pareja. Pero ahora hay algo distinto, ahora tienes un hijo. Y ese niño va a vivir en la escena de una familia que está unida. Si tú y la mamá deshace... Bueno, eso es un tema... No necesariamente quiere decir que la has reconocido como hija. Es lo que quieres decir. ¿Alguna vez tener una vida diferente? O sea, ¿te vislumbras tú alguna vez teniendo una relación estable, una familia? Vamos a decir, entre comillas, una vida normal de familia, con tu pareja, con tus hijos. Hasta toda la vida. Que la tengas. Gracias. Gracias. Gracias.